Amigos y ahora llegamos al stand, al sitio oficial de AKT Motos en la Feria de las Dos Ruedas estoy acompañado por Camilo Mantilla, hombre bienvenido a EnduroTV y cuéntame cuáles son las novedades de la marca AKT para este gran evento Bueno, muchas gracias por su visita a nuestro stand tenemos 5 super lanzamientos en AKT, 3 nuevos con motores 180, uno de calle, uno super motar y uno de enduro tenemos una moto 50, la llamamos de turismo y tenemos una moto 650 centímetros cúbicos A ver, estoy al lado de esta espectacular motocicleta con un diseño diferentísimo, algo muy interesante, háblanos un poquito sobre ella Esta es una moto llamada CR5 de AKT, 180 centímetros cúbicos es una moto con 6 cambios que no es normal en este tipo de motos tiene varios accesorios que la hacen una moto casi de alta gama y lo más importante, viene de un diseño de una moto 650 que más tarde la pueden ver aquí en nuestro stand es una moto que fue inspirada en esa moto y es una moto que es de calle que la gente la puede utilizar en la ciudad o incluso para algún paseo Listo, sé que se vienen otros lanzamientos, ya está disponible una motocicleta 250, es como la evolución pero antes de hablar de esta 250 quiero que me cuentes un poquito sobre los cambios que hay en uno de los modelos más importantes en el segmento enduro de ustedes Sí, tenemos todos los lanzamientos que le hablé, entre ellos está la TTR 180 La TT es la enduro más vendida del mercado colombiano, es de AKT Motos y cada vez la queremos evolucionar más Venimos ahora con un motor 180, 6 cambios, venimos con doble freno de disco, leva de aluminio y velocímetro digital Esto hace la enduro más vendida de Colombia, la mejor Listo, perfecto hombre, ya tenemos los lanzamientos en la parte de TTR Ahora, ¿qué más se nos queda con la gente de AKT? Se nos queda los otros lanzamientos, queremos invitarlos La TTX 180, está espectacular, un diseño muy urbano, muy bonito para todos y hay que conozcan la 650 que digamos que es la mamá de todas las motos acá Listo hombre Camilo, seguimos adelante, vamos a otra parte de este gran stand de AKT Como siempre, los stand de AKT iniciando la feria y aquí nos la vamos a seguir pasando súper chévere Y en este cubrimiento especial de lo que es la feria de las dos ruedas Estamos desde el stand de AKT, como siempre espectacular y estoy con algo que me encanta Hace tiempo no me sentía tan enamorado de una motocicleta Y Camilo Mantilla nos va a contar de qué se trata Estamos acá con uno de nuestros nuevos modelos, es una de las consentidas La TT 250 Adventure, un lanzamiento único en AKT y yo creo que único en el mercado colombiano Si, realmente es una motocicleta espectacular, muy diferente a lo que estamos normalmente acostumbrados en el mercado colombiano a ver por nuestras calles Hablemos un poquito sobre las especificaciones técnicas de esta máquina Esta moto es una moto a otro nivel, como es el lema que estamos manejando para esta feria Es una moto que la pensamos para que la gente pueda viajar en ella, pueda estar muy cómodo también en la ciudad Tiene grandes prestaciones, es una moto 250, es una moto con doble freno de disco Con su moble todo en acero inoxidable, es una moto pensada a los colombianos Sabemos que les va a encantar y lo mejor es el precio que aquí lo pueden conocer si quieren Muy pronto, ¿cuándo va a estar disponible en los concesionarios, en la red de concesionarios a nivel nacional? La moto está disponible aproximadamente en un mes en los concesionarios Y les adelanto el precio también, el precio va a ser 8,490 el de la moto Un super precio para todas las prestaciones que tiene este modelo Muy interesante, ya la pueden en un mes aproximadamente encontrar en los concesionarios de AKT Motos ¿Algo más para contarle a la gente sobre esta super máquina? Les cuento que es una moto que no tiene competencia Que estoy seguro que cuando vengan les van a montar en ella, se van a enamorar Tenemos una moto como a salir de línea y tenemos motos que digamos engalladas Como lo llamamos acá, con todos los accesorios que le pueden montar a la moto Los invitamos a que estén en la feria y se enamoren de ella como nosotros Hola mi gente, mi nombre es Andrés Villa Quiero darle un saludo bien importante, bien especial a toda la gente de Enduro TV No se pierdan el programa todos los domingos a las 9 de la noche Quienes quieran saber más de Andrés Villa los invito a seguirme en mis redes sociales Arroba Andrés Villa 747 O en mi página web www.andresvilla.com